En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 4 de julio y meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, Fuera. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él. Cogió la mano de la niña y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy el Evangelio nos habla de esta situación, de esta mujer de la que habla el Evangelio. Se sintió movida por algo para acercarse a Cristo. Y si pensamos en sus sufrimientos físicos, doce años, se añade también la vergüenza de sentirse impura según la ley. Y todo lo que esto significa. Y por eso, para no ser notada por la gente, se acerca por detrás y toca a Jesús. Y ese toque es muy delicado, porque lo hace únicamente con sus yemas de los dedos, el ruedo del manto y se acerca con fe. Creyó y supo que había sido sanada. Cuando uno mira el Evangelio y uno se da cuenta de todo esto, estas curaciones, los milagros, las expulsiones de los demonios que Cristo realizó, eran una prueba de que la redención era ya una realidad. No era una mera esperanza, no, era una realidad. Y estas gentes que se acercaban al Maestro son como un anticipo de la devoción de tantos cristianos a la humanidad de Cristo. Hoy también podemos nosotros llegar. Porque también podemos llegar y tocar el borde del manto de Jesús en la Eucaristía, en la confesión, en la oración. No es posible amar. No es posible seguir. No es posible escuchar a Cristo sin amar. Y hoy te invito a escuchar, a seguir y amar a Jesús, nuestro Señor. Nadie puede decir que ama a Dios si no acoge el camino. Y por eso aquellas gentes que llegan de todas partes y encuentran en Jesús a alguien que los atiende, que los ama y que también les proporciona su amor. Hoy pidamosle al Señor, la fe. Porque significa creer lo que en tantas ocasiones no es evidente. Señor, aumentame la fe. Señor, aumentame el amor. Señor, aumentame las ganas de seguirte. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.